Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, exclusiva, primicia, bombazo. Hoy, en este vídeo, vamos a ser más sensacionalistas que la prensa futbolera porque somos los primeros, atención del mundo, en traerte la review de la Smart Jacket de Dainese. ¿Qué es? Oye, ¿qué me estás explicando? ¿Qué tiene de especial? Pues se trata del primer chaleco con airbag independiente que ha realizado Dainese y que va a revolucionar el mercado. ¿Te explicamos por qué? En este vídeo. Bueno, bien, te preguntarás, ¿qué diferencia este airbag de los otros que hay en el mercado? Pues básicamente, dos cositas. Se trata del primer chaleco airbag independiente de Dainese, lo que te decía hace un momento, y dos, gracias a su diseño y tecnología, va a cambiar tu visión que tienes de los chalecos de airbag. El airbag Dainese Dier en formato chaleco, para que nos entendamos. Para entender la revolución que supone la Smart Jacket, básicamente quiero también que sepas un par de cosillas. Dainese fue la marca pionera en la que primera vez implantó el airbag en una equipación de moto, pero hasta hoy te tenías que comprar una chaqueta o un mono adaptados al airbag Dier, al airbag de Dainese, por ejemplo la chaqueta Ciclone Dier Gore-Tex o el mono Misano Racing Dier. No podías básicamente comprarte un airbag Dier por separado e instalarlo, yo que sé, en una chaqueta cualquiera. Pues bien, aquí viene el titular, con esta Smart Jacket podrás llevar el airbag Dier sin la necesidad de comprarte una chaqueta Dainese adaptada para ello. E incluso más, no necesitas que tu chaqueta sea Dainese, lo que digo, es un chaleco universal. Bueno, tú me dirás, bueno ya, de acuerdo, yo soy motero, pero ya he visto que ya existen chalecos así, estos que se pueden montar en cualquier chaqueta, y yo te diré, pero con la Smart Jacket vas a contar con la tecnología pata negra de Dainese. Normalmente estos chalecos, seguramente te sonará, suelen ir con sistemas más básicos, como por ejemplo, con un cable atado al chasis de la moto, un sistema, podríamos decir que nadie se me enfade, un poco rudimentario, ya que activa el airbag cuando nos caemos y estiramos el cable. En cambio, la Smart Jacket de Dainese dispone de todo el pack de sensores inteligentes que tienes en el Dier, normal, los mismos que usan, que sepas, en los monos de competición de MotoGP. Esto significa que la centralita que activa el airbag es de lo mejor del mercado, está situada aquí detrás, ya te explicamos cómo funciona este sistema de detección de accidente en el vídeo, por cierto, que hicimos del Dier, que encontrarás también en el canal, por si quieres más información. Nos protege de caídas de todo tipo, ya sean high sides o low sides, también contra colisiones frontales y laterales, contra otro vehículo, o cuando este vehículo nos golpee en cualquiera de los 360 grados. Has de saber que el tiempo de detección e hinchado de este sistema son milésimas. Y gracias también al giroscopio, al GPS, acelerómetro y más cacharrillos programados con algoritmos complicadísimos, que yo no quiero ni saber, pues el airbag se hincha siempre antes de que recibas el impacto. Y todo esto cabe en este chaleco que puedes llevar por dentro, tanto por dentro, pero también por fuera, ya ves que estéticamente no está nada mal, pues comparado con otros airbags más feillos. Lo que digo, no queda mal llevarlo por fuera, a ver, tampoco es una americana uoves, pero no está mal. Bueno, además, que sepas, está ventilado, lo que se agradece en verano es ligero, lo puedes doblar y meter en cualquier baúl, en la mochila, etc. Respecto al peso, una gran pregunta, oye, ¿no pesa demasiado? Para llevar una centralita y una batería incorporada el peso está bastante bien. Todo el tejido es de microfilamento muy ligero y fresco, ya que hay zonas también con tejido perforado. Y la construcción del acolchado de la espalda está en forma de malla para adecuar también mejor el sudor. Como se puede ver, el cojín del airbag con estas tiras situadas en los pectorales, en los hombros y en la espalda, no hacen demasiado bulto y los cartuchos de gas comprimido hinchan estos cojines que se sitúan en la zona de los riñones y la batería y la centralita están en la zona más baja de la espalda. Y bien, ¿cómo funciona este sistema? Compras el chaleco y simplemente te registras en la web de Dainese. Básicamente esto sirve para activar el airbag. Para ello basta conectar el chaleco al ordenador con el cable USB que viene incluido y sigues las instrucciones. Es muy fácil, muy sencillito. No te preocupes porque todo esto hay que hacerlo solo, por cierto, la primera vez, una vez quede registrado, el airbag está ready to go. Y como sé que funciona, pues es muy sencillo. Cuando vayamos a abrochar el botón del cuello del airbag, enganchamos estos dos imanes y entonces se activará una lucecita del D-Air. Ten en cuenta que el airbag se dispara, eso sí, si circulamos a una velocidad mínima de 10 km por hora. Oye, que me tropece y me caigo el suelo, pues no va a funcionar. Y la gran pregunta que seguro que te estás haciendo, oye, ¿cuánto cuesta? How much, ¿no? Pues el precio de salida es de algo menos de 600 euros. Los vamos a poner en contexto, ¿eh? Cualquier chaleco del mercado parecido actualmente cuesta esto o hasta incluso un poquito más. Y estamos hablando de chalecos, como decíamos, con sistemas menos avanzados, ¿eh? No es el sistema de Dainese. Y obviamente, una vez usado, hay que, hay un coste de reparación para volver a cargar los cartuchos, pero esto es como en todos los airbags, podríamos decir, buenos, ¿no? Para la recarga lo puedes enviar a nuestras tiendas en Barcelona, Madrid o Valencia y nosotros nos encargamos de su recarga. Una recarga, por cierto, ¿eh? Que tiene un coste de 250 euros. Si la bolsa, atención, del airbag está rota por un arrastrón, se deberá enviar a la sede de Dainese a Italia con el coste que eso conlleva. La reparación tarda entre 4 o 5 días laborales, tenlo en cuenta. Y toda esta información, no te preocupes porque la tienes actualizada en el enlace en la descripción. Bueno, en fin, oye, que no me enrollo más. Creemos, básicamente, que la Smart Jacket de Dainese puede y va a revolucionar el mercado del airbag. Es práctico, sencillo, asequible, dentro de lo razonable. Si tuviéramos que poner un titular sería que Dainese directamente quiere democratizar el airbag para todos con la Smart Jacket. Dinos, por cierto, oye, ¿qué te parece este concepto de prenda? Que si es la prenda del futuro, el futuro del mercado. Esperamos, como siempre, tu opinión aquí abajo en el apartado de los comentarios. Por cierto, que aún no está en venta. Somos de los primeros en tenerlo en el mercado. Así que pronto también tendrás el link con el precio y la disponibilidad actualizados de esta Smart Jacket, por si le quieres echar un vistazo. Nada más, también te recuerdo, oye, que si te ha sido útil este vídeo, te ha molado nuestro rollete, pues no está de más. Oye, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard vaya creciendo día tras día. ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima!